Una obra muy importante, era uno de los compromisos que tenía la gestión con el barrio, era el sistema de iluminación, el nuevo sistema de iluminación LED. Este nuevo sistema de iluminación estamos hablando de la colocación de 70 columnas nuevas con 70 artefactos LED, ya están todas las columnas colocadas en el barrio y venimos a un 50% de lo que son los artefactos. Son artefactos de última tecnología, realmente se cambia todo el sistema de alimentación de los artefactos, todo lo que son tableros, y es una obra realmente muy importante porque prácticamente el barrio no tenía ningún sistema de iluminación o lo que había, que todavía están prendidos, eran muy precarios. Así que bueno, es una obra que ronda los 6 millones y medio de pesos, una obra 100% con fondos municipales, que es felicitada, y ahí está siendo ejecutada por una empresa santafesina. Así que muy contentos, vinimos a ver los avances de obras y la verdad que muy contentos. Y sobre esto también, bueno, una planificación que estuvimos trabajando con los vecinos, con nuestros referentes territoriales, la segunda etapa de obras para el barrio, en lo que tiene que ver la ejecución del ripio en calles troncales, que van a unir las dos avenidas. Así que, y una obra hídrica también muy importante sobre las paredes, que es una obra que no está terminada, que no fue terminada en su momento, y que bueno, hay que retomarla y terminarla. Una alegría total, todos los vecinos, todos los vecinos le dicen lo mismo, todos los vecinos, era imposible tocar de noche. La verdad que es una maravilla, parece que fuera todo, todo de día siempre. Así que no, no, sí, los vecinos también están recontentos. Eso es buenísimo, tanto para el barrio, para la inseguridad, para todo.